Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas Saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero ya vez aunque no entiendo bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco Porque mis ojos brillan con tu cara y ahora que no te veo se apaga Porque prefiero que estés a mi lado, que no tengas nada Te vas y te pierdo